Hola, ¿crees? ¿Cómo están? Les habla EIVA07 y aquí estamos con el desafío que nos pide e inflige daño a oponentes con una pistola automática. 200 de daño en total, muy fácil de hacer, no se preocupen en este vídeo. Veremos las ubicaciones y todo lo necesario para completarlo. ¡Vamos allá! Pero antes de continuar con el vídeo, rapidísimo, todo el mundo tiene que ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y escribir mi código, el código del canal EIVAX y luego darle en Aceptar. Ya saben chicos, código EIVAX. Y continuando con la información de este vídeo, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, maná. Primero que nada, ¿ok? Conseguir obviamente la pistola automática o se llama también pistola ametralladora, dependiendo el idioma que tengas en Fortnite. Es justamente esta que tengo aquí, ¿ok? Esta pistolita, que es un nuevo arma que agregaron hace unas semanitas. Es un arma, la verdad, bastante fácil de conseguir. Se puede encontrar en cofres directamente, registrando cofres o se puede encontrar en el piso. Entonces chicos, si se les complica para conseguirlo, si se les complica para hacer daño, también pueden hacerlo en refleja de equipos, que registrando cofres y así van a poder encontrar esta arma, ¿ok? Una vez la consigamos, pues no queda más que hacer 200 de daño. Puede ser que nos cuente a los bugs, como puede ser que también nos cuente a los animales. Entonces si ven un animal cerca o un bug, pues inflijanle daño porque dice oponentes, no dice jugadores como tal, pero si no les cuenta, ya tendrían que buscar algún enemigo e infligirle daño. Que les digo que esta arma está, la verdad, bastante rota. O bueno, más o menos rota si lo hacemos desde cerca, ¿ok? Porque si es desde lejos no hace prácticamente nada de daño. Pero si es de cerca, como pueden ver, hace daño en ráfagas muy, muy rápidas y te pueden infligir los 200 de daño en 0 segundos. Ok, 0 segundos se agrega. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, Cody WeyvaX y nos vemos la próxima. Chau, chau.